J Quintana, on the mic, ya tú sabes cómo va, con Telsit, jajaja Tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú te vas conmigo, vamos donde quieras Yo me vuelvo loco viendo esa cadera, quitarte la ropa lo que yo quisiera Tú eres mi nena, tú eres mi nena, todas tus amigas están hoy en guerra Todas bien celosas que tú eres mi beba, de toditas ellas eres la mamela Nena vamos a bailar, vamos a perrear, esta noche tú de mí te vas a enamorar No te confundas que esto es solo pa' vacilar, el corazón mío ya dejó de funcionar Nena tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade Vamos a hacer maldades, nena no te puedo comparar con nadie Vámonos de fiesta que te voy a perrear, pegadita a la pared, la cintura te voy a coger Tú te vas a estremecer y te vas a envolver, esa carita de ángel te la voy a comer Dime si quieres tener placer, dime si quieres amanecer Mami sabes bien, que otro como yo, tú nunca lo vas a conocer Tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú te vas conmigo, vamos donde quieras Yo me vuelvo loco viendo esa cadera, quitarte la ropa lo que yo quisiera Tú eres mi nena, tú eres mi nena, todas tus amigas están hoy en guerra Todas bien celosas que tú eres mi beba, de toditas ellas eres la mamela Tienes que entender que no eres mi mujer, solamente la nena que a mí me sabe complacer Tienes que entender que a ti te voy a comer y de tu vida luego desaparecer Ver, ver, desnuda te quiero ver, de un filiprender Tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú te vas conmigo, vamos donde quieras Yo me vuelvo loco viendo esas caderas, quitarte la ropa lo que yo quisiera Tú eres mi nena, tú eres mi nena, todas tus amigas están hoy en guerra Todas bien celosas que tú eres mi beba, de toditas ellas eres la mamela Todas bien celosas que tú eres mi nena, 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 tú eres mi nena